hola amigos bienvenidos a otro vídeo en este vídeo les voy a mostrar cómo hacer un terrario de suculentas bueno les saluda ofelia y ahora sí vamos a empezar a hacer nuestro terrario para para hacer un terrario yo he elegido las plantas que voy a voy a usar todas tienen que ser para la misma ubicación no podemos elegir unos por ejemplo para hacer un terrario no podemos elegir unos cactus y unas jabortias porque en este caso las plantas requieren diferente ubicación en este caso yo he elegido plantas para sombra que es en el interior de la casa o bajo una terraza pero no no para sol directo para hacer un terrario necesitamos elegir las plantas con la misma ubicación podemos hacer un terrario de cactus pero tenemos que elegir a plantas que requieran mucho sol y yo he elegido estas plantas es una jaortia esta es otra jaortia esta es una sansevieria y este es un cactus bueno y he elegido este vaso de vidrio aunque ustedes pueden elegir uno de plástico o cualquier otro o también un macetero de estos pero más ancho yo en este caso lo voy a tener en el interior entonces he elegido este vaso de vidrio y bueno vamos a empezar para este proyecto voy a usar un poco de sustrato acá lo tengo es especial para cactus y suculentas voy a usar un poco de piedra voy a usar arena arena blanca para decoración arena negra para decoración y arena natural vamos a ver cómo sale este arreglito bueno en primera vamos a poner un poco de de arena de arena natural vamos a ver cómo sale vamos a ver cómo sale va a ser más o menos así que cubra el suelo en medio vamos a hacer como un como un ligero agujero donde vamos a estar nuestras plantitas y vamos a continuar con lo demás vamos a continuar con la arena blanca todo alrededor así ya va quedando abajo vean cómo se va poniendo esta arena es bien finita 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 después vamos a continuar con la arena negra es fácil de hacer vean así ya va a poner tomando forma acá después otra vez arena blanca después otra vez arena blanca vamos a poner la arena blanca porque en medio como les digo vamos a poner nuestras plantitas así ya va quedando vean ahora vamos a poner el sustrato en medio a ver si podemos hacerlo yo creo que bueno aquí ya pusimos el sustrato disculpen tuve que usar las dos manos si no no iba a poder y aquí miren ya puse el sustrato en el centro y ahora vamos a poner nuestras plantitas tuve que necesitar las dos manos para hacerlo y bueno nuestras plantitas vamos a quitarles la tierra vean como están bien resecas de que no les he puesto el agua y bueno esta ya no tiene tierra y vamos a quitar el sustrato de este este es un cactus pero no requiere mucho mucho sol este con un poco de iluminación está bien va a estar bien bueno vamos a esta capa la vamos a poner de tierra vamos a poner toda la tierra encima aquí ya le quitamos todo el sustrato a nuestras suculentas y vamos a ponerle tierra a esta capa de acá para poder plantar nuestras plantitas y las vamos a poner en el centro y como ven aquí ya pusimos nuestras cuatro plantitas perdón tuve que usar las dos manos para hacerlo porque tuve que usar las dos manos para hacerlo porque con una no iba a poder entonces ya que introducimos nuestras plantitas vamos a poner un poco más de tierra alrededor de nuestro terrario esta tierra tiene un poco de de arena también porque como lo vamos a tener en el interior queremos que nuestro sustrato seque y como también no tiene hoyo de drenaje miren que hermoso se ve de aquí de al lado vea yo creo que quería un poco más de arena pero bueno es nuestro primer nuestro primer teraterrario se me traba la lengua vamos poniendo más tierra vamos a repartirla bien por dentro apretando un poco el sustrato para que nuestras plantitas queden fijas este teraterrario requiere de mucha iluminación no sol directo pero requiere mucha iluminación lo vamos a poner en el interior de la casa puede ser al lado de una ventana donde de mucha iluminación si puede darle el sol de la mañana pero no el sol directo ahí ya va quedando vamos poniéndole más tierra alrededor ya después le vamos a poner más arena 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 natural así por los lados con cuidado de no ponerle a la planta entre sus hojitas con un palito nos vamos a ayudar a distribuirla a todos lados así ahora vamos a ponerle las piedritas así por los lados y así quedó nuestro terrario de plantas de interior vean le puse un cactus le puse una sanseveria le puse una jahortia dos jahortias y bueno así quedó miren como ven ustedes se animan a hacer uno bueno y para el riego estas plantas necesitan muy poco riego vamos a ponerle por los lados les voy a mostrar ahorita y bueno el riego va a ser a los lados yo voy a usar esto y vamos a poner a los lados si por accidente les llega a caer en la planta no hay problema ustedes le pueden soplar con algo así así y ya yo creo que es nomás para que se moje el sustrato así está bien y el riego va a ser cada que vean abajo no va a ser seguido va a ser tal vez una vez al mes o una vez cada dos meses no va a ser tan seguido el riego porque nuestro terrario no tiene orificio abajo entonces se evapora el agua entonces va a tener más humedad y bueno amigos espero les haya gustado este proyecto que hicimos espero se animen a hacer uno y nos vemos en otro video bye adios 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 adios